El punto crítico Presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo Un programa de bikers para bikers Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era Rodando por la Vida con Carlos Trejo Bueno pues presento a los titulares de este programa A mi lado derecho se encuentra Juan Carlos Varas ¿Cómo estás? Bien Aquí con el güey saludarlos ya tenía tiempo que no estaba yo por acá Compromiso de trabajo novena Creo que andaba yo de Viriago ni mucho menos Ay se hasta adelgazó el cabrón vean Pues cachete ya se le colgaron Lo mismo o sea si hubiera andado yo en la jarra Hubiera regresado más repuesto pero no Si bajaste de peso güey ¿Cuántos te aventaste abajo? Monterrey, Torreón, Oaxaca Eso dice que por ahí ya se está lanzando para gobernador Un amigo de nosotros Sí, 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 sí A ver cómo le va A ver cómo nos va pero Bueno vamos a ver, no podemos ser más que desearle suerte a nuestro buen amigo ¿No? Al Robert pero Pero bueno, pues digo depende de la elección popular ¿No? Pues sí De las acciones que haya tenido Estás en México güey Es como Como Carlos Trejo ¿No? Si lo lanzáramos de calidad Lo más seguro Es que no pegaría el cabrón Ni lanzando el uno sobrador Pero bueno Está mal Pinche feo Vale mal Y bueno quiero presentarles a una nueva conductora Estrenando a conductora Pa, pa, pa Además vino con un sueldo mucho más alto Que todos nosotros Tuvimos que dar de baja El cuadruple A Sauer A Manzano Oigan muchos Ya fueron Ya ¿Quiénes son? Yo no ¿Quiénes son? No, buenos amigos Les mandamos un abrazo Totote A la queridísima amiga Jiromi A la vaquerita A Sauer A Manzano No pudieron estar con nosotros No se crean Estamos nada más bromeando ¿Quiénes son? Este De hecho Están aquí abajo En una huelga de hambre Están pidiendo Que se vaya ya al carajo Trejo Que esté la paz insultando Y molestando a la gente No, déjame decirte que Entonces este Trejo ahorita está en una situación Como la de Peña Nieto ¿No? Ah chinga O sea niega Que es el más odiado del programa No está mal No, déjame decirte que Le mando mucha suelta a vaquerita La quiero mucho Una mujer excepcional Una mujer muy luchona Una mujer de veras maravillosa Sí, buena amiga Muy, muy buena amiga Muy buena biker La mejor suerte del mundo Este Y bueno A partir de De este programa De este 2017 Estamos haciendo Cambios En este Su programa Rodando por la vida Y bueno Pues voy a estar aquí Acompañándolos Malita ¿Cómo estás? Muy bien Cuéntanos Cuéntanos el chisme Ah, pues bueno Aquí vamos a acompañarnos Empiezan a platicar a la gente ¿Quién es? Sí, ¿De dónde vienes? ¿Qué ha rodado? Chíngatelos Chíngatelos ¿Qué es lo que tiene para compartir con todos nuestros amigos? Bueno, pues yo soy Malapineda Este Bueno Conocida como Malapineda Mi nombre es Airet Este Y bueno Pues los voy a acompañar un rato Yo Pues soy biker de corazón A lo mejor no he rodado Como todos ustedes Pero bueno Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Este Pues yo estuve en Motoscuadrón Cóndores Este Ahorita Me retiré Me estoy enfocando a una fundación que tengo Bueno, es un movimiento Que se llama Amor en dos ruedas Es movimiento altruista Y pues bueno Pues ahorita echándole ganas a esto Y ahorita en este proyecto con ustedes Bienvenida Muchas gracias Bueno, pues no es como tal fundación Es un movimiento Yo reúno a la gente Bueno Hago todo un estudio de campo De ver este A donde se necesita apoyo Este Normalmente me enfoco en niños Este Donde más se necesiten las casas hogares Yo reúno a la gente Y ya donamos comida O este Juguetes Despensas Lo que necesite la Que interesante Y no estamos hablando de que sea Un evento anual Como normalmente se hacen En las entregas de juguetes Y demás Si no Tienen una periodicidad Exactamente Yo procuro que se hagan dos meses Este Que sea cada dos meses Ok Este Ahorita me voy a enfocar Voy a ir a A Silos Quiero ahora andar con los viejitos Ayudar a los viejitos Este Pues a ver como me va Pero básicamente Hacia donde va Amor en dos ruedas A Juguetes Despensas Medicamentos Es altruista Compañía Yo lo que hago es Reunir a la gente No necesitas ser de un motoclub En especial Puedes ser independiente Aunque no seas biker Yo hago el comunicado O la invitación Ya tu llevas Lo que tu gustes Llevar Despensas Juguetes Este Lo que esté dentro de tus posibilidades Finalmente es un movimiento altruista Que es de verdad Y como nace esto Bueno Pues Quise como que cambiar un poquito La imagen del biker De nosotros Que la verdad es que si nos tiene considerados como lo peor Eso es por culpa de dos o tres pendejos Exacto Es de dos o tres pinches estúpidos Que andan haciendo sus manifestaciones Que no tienen ni siquiera ninguna pinche base O sea Esa es culpa de esos culeros Exactamente Acaba de pasar ahorita esta manifestación del domingo pasado Yo repito Yo estoy a favor Porque yo lo subí en mi website No te corto la idea Vamos a lo mismo Sí, sí, sí Yo este fin de semana pasado Nos fuimos a regalar juguetes A lo que es este Las escuelas rurales Del Estado de México Este día 15 El domingo 15 A las 7.30 de la mañana Nos vamos a reunir Ah mira Ahí estamos Es una de las cosas que yo hago mucho Ahí voy con Pame Evidente Una mujer excepcional Maravillosa Ahí estamos Regalando juguetes Haciendo lo que sea Tenga que hacer Lo mismo que tú Sin embargo Por ejemplo Este Nos ha afectado lo del gasolinazo Nos ha afectado todo esto Yo subí en mi face Una Un escrito que decía Que a quien afectas más En una manifestación Al pueblo O al gobierno Al pueblo Sí, mira Sí lo vi Te voy a decir una cosa Yo también soy anti-manifestaciones Sí, eso me queda claro Me queda claro Pero sí te digo algo Yo creo que hoy Por hoy Lo que Yo siento que La forma en que se están proyectando O se están programando Esos movimientos A lo mejor no es la más adecuada Pero si es No estás de acuerdo No estoy de acuerdo En la forma Sí Pero sí estoy de acuerdo En que se tiene que hacer Un movimiento Donde ¿Por qué? Porque El sentir del presidente De los políticos De este país En función Del número de gentes Que están inconformes Con su gestión Ellos ya lo saben Pero estos movimientos En realidad Hacia donde van Es a la opinión Ese tipo de cosas Independientemente Sepas de política ¿No? Sabes si convienen o no Claro Sí Son los que violentan Los que agreden Los que saquean Y entonces Y entonces La gente no está de acuerdo Tampoco lo van a apoyar Pues dejando precisamente De hacer pagos De contribuciones El dejar de estar utilizando Los medios Que ellos utilizan Manipulados Para proyectar Sus campañas Políticas Y demás En fin Una serie de cosas Que no tienen nada que ver Con ir a saquear Una tienda Yo puse Yo puse Que ahí Y lo voy a Hablar ¿Cómo es? ¿A quién afecta más? ¿Al gobierno O al pueblo? Y yo puse Al pueblo O sea La realidad Es que El pueblo No aumentó las gasolinas O sea Empecemos por ahí Los que aumentan las gasolinas Es el gobierno Presidente Manda una iniciativa La autorizan Aumentan ¿Me explico? Y de repente Me empiezan a contestar varios Para que vean Que si digo Las cosas como son No, pues a ver Cuando haces tú algo No, pues que antipueblo eres Es que esas son chingaderas No, las chingaderas Son las que hacen Estos pinches Agrupamientos de papel Pendejos Porque entonces Lo que deben de hacer Es ir a bloquear La casa del presidente A ver Estos hijos de la chingada ¿Por qué no En un momento dado De andar saqueando Comercios Y gente de tienditas O sea Están un chingo De casas Que han comprado Estos cabrones Con dinero del pueblo Pues vayan y saquenlas O sea Estas son Estas de acuerdo O sea Está bien Manifiéstate Pero manifiéstate En el lugar que corresponda Sí, pero mira No puedes tú Tampoco convocar A tener una reacción Igual Una reacción Vandálica Porque entonces Entras en un proceso De barbarie No, aquí Fue esta La que acaba de pasar Por eso Por eso Termino mi comentario Y no te corto la idea Estuvieron manejando Muchísimo En todas las redes sociales Y a través de radios Y todo Que dijeron Y se acaban de robar Tantas pantallas Y van en una moto Y se acaban de robar Tanto Y van en una moto O sea Empezaron Motos 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 Quiere decir Empezaron a chingarnos A los que realmente Nosotros Somos de un concepto Biker 100% natural Y entonces Ahora Todo el que andaba En una moto Ya era perseguido Por una inquisición De algo Que nosotros Ni siquiera Habíamos hecho Y todavía Vienen estos pendejos Hacer una manifestación El domingo Con sus cartelitos Y no estamos De acuerdo Con la gasolina Y te la enseñan A ti puta Pues tú Que tienes que ver En el pedo Estás o no Estás de acuerdo Tú pasabas Yo te enseño Una cartulina No estoy de acuerdo Con la gasolina Y Tú que vas a hacer Pues nada Simplemente veía Y manifiestate En el lugar Que corresponde En la cámara De senadores En la cámara De diputados Si supiste Que en Google Ahorita Tú pones Google Cámara de ratas No Si Igual la residencia De los pinos Casa de la corrupción En Google Entonces Pues mira No es un problema De política Y la verdad Es que es un tema Muy escabroso Nos hemos hecho Mucha gente Afectos a Meternos a la política Y demás Porque lo estamos viviendo Un carne propia Nunca habíamos visto Lo que se está viendo En este país Nunca habíamos visto La forma El cinismo Tan abierta El descaro Tan cínica En la cual Por dedazo Se ponen Secretarios de Estado Sin preparación Con tomas De decisiones Absurdas Un Un Se ponen Secretarios Por ejemplo Lo que pasó Con Pemex Con los Oya Llegó Realmente A reventar La pared Estatal Más grande Yo te voy a decir Una cosa Si estos hijos De su chingada madre Que han saqueado Y han robado El país Y vuelvo a repetirle A toda esa bola De pendejos Que estuvieron diciendo Es que tú no haces nada Es que tú deberías de salir O sea Primero tengan un poco De cerebro Ese es el problema Que tiene la mayoría De pinches estúpidos Que no saben exactamente Cómo manifestar La inconformidad Nosotros lo estamos Haciendo públicamente A través de cámaras Micrófonos Y lo estamos haciendo Abierto Es nuestro grano de arena Para decir que no estamos De acuerdo en el gasolinazo Es que aquí Lo importante es No es tanto Que gritemos A los cuatro vientos Que hay corrupción En México Eso lo sabemos Yo creo que Sí Yo creo que aquí Lo más importante Es que todos tenemos Que tener una apertura De conciencia O sea Estar conscientes Y Escuchen lo que voy a decir Porque suena muy duro Y muy Muy feo Pero es real Tengo que ser muy feo para llorar Es este No Es que sí es para llorar ¿Por qué? Porque tenemos el gobierno Que nos merecemos Nosotros votamos Por eso Yo no voté Yo no tengo credencial de elector Yo soy libre de pecado Por eso Pero Estoy hablando en términos generales O sea Nosotros Nos vivimos seis años Peleando Reclamando Exigiendo A un gobierno Viene la época de elecciones Andan los trailers Con los rotoplas Con los bultos de cemento Con las gorras Y te compran el voto Y te compran Pero se lo compran A toda esa pinche bola De analfabetas Ese es el problema Porque es el problema Porque saquearon Todas las ciendas comerciales Ahorrera Lo que comentábamos En una producción anterior ¿Por qué no saquearon Por ejemplo Las librerías? Ah, no No ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es el problema La ignorancia Sí Pero aparte Te voy a decir algo Por ejemplo En el caso En el caso De toda esta situación De los saqueos Lo que no dimensiona La gente Es el doble impacto Que genera ¿Por qué? Porque entonces Todo ese robo Que se hace De un producto De una marca Va a generar Un quebranto No solo Para el almacén Sino Para la marca En sí O sea ¿A qué me refiero Con esto? Muchas veces Cuando el crimen Organizado Se lleva A un camión De Coca-Cola Si La pérdida No es el costo De lo que transportaba Ese camión De Coca-Cola Trae un costo Indirecto Colateral Todavía más fuerte ¿Cuál es? Que ese refresco Se va a desplazar En otro lugar Donde hay distribuidores Donde hay comercios Donde hay gente Que está pagando impuestos Que está pagando Por desplazar Ese producto Y de repente Van a parar Todo ese desplazamiento Porque llega Un producto robado A un costo A veces hasta menor Y entonces Es una Es una Es una cadena De pérdidas De fracasos Que van a A concluir Finalmente En pérdidas De empleos Considerables Ahorita Todos esos Centros comerciales Termina la idea Todos esos Centros comerciales Donde saquearon Y demás Ahí fueron Fuentes de empleo Que se perdieron Acuérdense lo que Les estoy diciendo Ah no Eso es un hecho Vamos a un corte Regresamos Tenemos invitados De Colombia Así es que Vamos a regresar Vamos a conocerlos Y vamos a platicar Por ahí Y voy a comentar También Viene un pinche ratero Que se llama John Bono Para que la gente Lo vaya ubicando Este hijo De su putísima madre Y ahorita Les voy a explicar Por qué Y de qué Así es que No se lo No se lo pierdan Porque hay mucho Que platicar Aquí en Rodando Rodando por la vida Regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de Nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers para bikers Bueno, regresamos a su programa Rodando Rodando por la vida Tenemos dos invitados Muy interesantes Ellos vienen directamente Y rodando Desde Colombia Tienen una trayectoria De muchos años Tienen una trayectoria Muy interesante Este Marita, a ver Preséntanoslo Hola, muy bueno Un saludo cordial Para todas las personas Que nos están viendo En este momento Soy Leonardo Quiñones Soy colombiano Y estoy encantadísimo Con visitar México De verdad Es un país maravilloso Y aquí estoy Bueno, gracias por la invitación No, al contrario Gracias Y tenemos Janet Hola, ¿qué tal? Soy Janet Álvarez Del proyecto Janet Bikers Dino a la violencia de género También vengo Rodando desde Bogotá, Colombia En mi motocicleta Honda Quinitas Oye, pues empecemos Por un principio Lo más curioso de esto Es que cada uno Salió por su lado Sí Y se encuentran en México Exacto Sí, exactamente Así fue que pasó ¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza ese sueño De llegar hasta acá O hasta dónde van a llegar? Bueno, a mí me gustaría Que Janet Pues leemos la oportunidad A ella A la dama Pues que Les cuente primero Y luego Bueno Yo Quise empezar a A rodar Porque quise mostrar Un poco Cómo disfrutar La vida intensamente Después de Experiencias muy fuertes Que han marcado Mi vida Como cuáles Haciendo referencia A la brutal Violencia de género Entonces Digo Bueno Quiero que aquellas mujeres Que alguna vez Pensaron en su vida Que no valía la pena Seguir adelante Porque Algún hombre Dañó algún momento De su existencia Su infancia Su adolescencia Su adultez Pues yo quiero que ellas Piensen Que ese hombre Que quiso destruir su vida Pues no es más fuerte Que Que la delicia Que es conocer Diferentes paisajes Personas Culturas Y más bien Poder contar la experiencia Desde otro ángulo Que no sea el doloroso El triste El Si es muy fuerte Pero bueno Finalmente pasó Y hay que empezar A salir adelante Y mostrar que bueno Que la vida sigue Pero mira que bonito Y que interesante Porque Yo siempre he dicho también Que Que la motocicleta Nos devuelve Cosas De la vida Es como robarle vida A la vida Si O sea Es el momento En el que estás En paz contigo mismo Que estás tú Que puedes tener Digámoslo así Una meditación de vida Un diálogo Y es un diálogo Constante que haces Cuando estás rodando Solo Pues yo salí sola De Bogotá Bueno Antes tenía una FZ Una Yamaha 16 En ella hice 69 mil kilómetros 69 mil 700 kilómetros A lo largo del Perú El Ecuador Colombia Todo Casi todo mi país ¿Cómo fue el rodar? ¿Dónde? Porque digo No lo puedes aventar De un guamazo ¿No? No Llegar de allá Hasta acá No Luego Desde Colombia Salgo ya En otra motocicleta Y pasamos La motocicleta En Yo la pasé En un contenedor En Cartagena Para nosotros Los colombianos Es importante decir Que pasamos La motocicleta Pero nosotros Los colombianos Por estar en esa frontera Debemos cancelar Adicionalmente Un valor pues Alto Por hacer un trámite De aduanas Que nos cuesta Aproximadamente Otros 300 dólares Aparte de los 300 o 470 dólares Que puede costar Pasar la motocicleta En un contenedor Pero quería hacer Un poquito Para hacer lazo Con lo que tú decías De que la motocicleta Significa Pues como ese Encuentro con uno mismo Yo lo he llamado A partir de De las malas experiencias Y de todo lo negativo Que he tenido que vivir Yo pensé En la motocicleta Y lo denominé Una mototerapia Entonces ahora Promuevo la mototerapia Y pienso que es Maravilloso Porque bueno Existen terapias Para todo Pero para mí A lo largo de Ya casi Cuando cumpla Mis 100 mil kilómetros Voy a festejar Pero ya casi En estos Más de 80 mil kilómetros Pienso que definitivamente Se llama mototerapia Para mí Oye Janine Platícanos un poquito ¿Tú en este viaje Vienes haciendo Un trabajo interior Para ti O vienes también Promoviendo Vienes Este Bueno Vienes Ese conocimiento Vengo Haciendo Primero Un trabajo interior Asimismo Estudié Mi profesión A mis 43 años Me inscribí en la universidad No era profesional Y me inscribí Como trabajadora social De la universidad De la Salle Y me gradué Estando en ruta Y en medio De plena tragedia Que estaba viviendo Pues recibí mi grado El 28 de El 25 de agosto Pero mi graduación Se dio El Bueno En otros términos Que no hubiese querido Pero recibí mi diploma Sola Bajo así como Todo el tema De tragedia Pero bueno Lo recibí el 28 de agosto Cuando ya me encontraba En ruta Viajé a Colombia Para recibirlo Y para arreglar Ese asunto Que tenía pendiente De mi vida personal ¿Cuándo saliste de Colombia? Salí el 20 de julio De Colombia Y el 28 de agosto Tuve que retornar A mi país Por un asunto Muy importante Relacionado con Violencia de género Y Hice todas las demandas Pertinentes Ante instancias internacionales Y regresé Otra vez A mi ruta Con mucha dificultad No pensaba Regresar nunca más A la ruta Y dejar mi moto Ahí en Honduras Y abandonarlo todo Y regresé El día 9 de noviembre Otra vez A Honduras ¿Con que trabajas con hijos? Sí Tengo dos hijos Un hijo De 26 años Cineasta Y un hijo De 24 años Ingeniero civil Y bueno Ellos ya Con sus familias Y su vida Ya organizada Es interesante Porque mucha gente Piensa que Tengo hijos Ya se terminó Ahora me tengo que dedicar Y no O sea Que padre En el común De la gente Normalmente así es ¿No? Es lo que yo quiero mostrar Tú me preguntabas Que quería yo Con mi ruta Pues bueno Yo llevo un tema Se llama Dino a la violencia De género Entonces mi interés Primero es una terapia personal Y segundo Digamos que Mi tema se llama Dino a la violencia De género Es una invitación A las mismas mujeres Es una invitación Que le hago A las mismas mujeres Realizo una campaña De sensibilización Frente a la misma Comunidad femenina En cuanto a Cómo asumimos Y reproducimos Nosotros mismas Los comportamientos machistas Mi idea es llevar Un mensaje A cada comunidad Motociclista Ya que es una comunidad Muy grande Que puede difundir Este tipo de conferencias O charlas Y ya que las mujeres Desconocemos Que en sí Feminismo Indica empoderarse Y entender Que hombres y mujeres Tenemos los mismos derechos Pero también Los mismos deberes Entonces Es un poco también Decirle a las mujeres Que si queremos avanzar Y queremos seguir Ganando muchas batallas Es importante Fundamentarse Conocer lo que se está haciendo Y no pelear por pelear O ir a luchar Si estás de acuerdo Si estás de acuerdo Si estás de acuerdo Que vamos No todos los hombres Son malos Pero tampoco Todas las mujeres Son santas Exacto Mi proyecto Lo primero que dice Y lo digo en las conferencias Es que no desconozco O sea Para nada Que existe La violencia En contra de los hombres Y no a manera de burla Como muchas veces se toma En Colombia A lo largo de este año Son más de 400 Los hombres Maltratados De muchas maneras Pero una de las más Es psicológicamente Por ejemplo Yo quiero decirles algo En las denuncias Los hombres No denuncian Por miedo A la estigmatización Porque siempre se toma Por burla Entonces el hombre No quiere ir a denunciar Y el hombre Siempre está peleando Pero siempre Las mujeres se quejan Y todo es para ellas Y toda la ley Es para ellos Pero hombre Si tú denuncias Pero es que además Fíjate Se legislaría Lo que más me llama La atención Es que si lo podemos ayudar Sí Por favor Podemos Podemos No lo que más me llama La atención Te voy a decir Si tú haces este movimiento Por ejemplo En otro grupo En otro sector Como que es más fácil Pero viniste a ser En un sector Netamente machista Por eso Ese fue mi reto Al salir No quería Eso tiene todavía Un doble medio Pero aparte Te voy a decir algo Bien bonito Que además a mí Yo siempre he sido Defensor de las mujeres Bikers Bueno Sí Sí No la verdad Cuando ya lo tienen En el suelo Y llorando No 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 Otra vez Otra vez me dijo Y no La violencia Contra los hombres Matadísimas Porque vale Pensó que me había matado Yo he tenido la fortuna De rodar Por ejemplo A Canadá Con mi esposa Cada quien en su Saludos Y te voy a decir una cosa Me da mucho gusto Por ejemplo Hoy en día Ver que hay tantas mujeres Porque antes era muy difícil Muy difícil Y antes Por ejemplo Veías una chave en moto O algo así Y lo que tú dices La violencia de género Los coches paseaban Y escritamente Le decían Tú vete a hacer tortillas Tú lárgate De tu casa Y a la fecha Todavía no Bueno Y en la ruta Hoy es más común Por ejemplo La ruta ha sido fuerte Lo he vivido Lo he tenido que sentir En mi primera salida Mi objetivo principal Era realizar una triangulación Entre Colombia Ecuador y Perú Frente al tema De violencia de género Pero pues no sé Yo estaba un poco defraudada Al principio Conmigo misma Porque Mis objetivos Han fijado unas cosas Pero yo veía En la realidad Otras Y cuando llegué A ciertos países No me gusta mencionar Específicamente Para no Tú mencionas Bueno En el Ecuador Viví Como la experiencia linda Y el apoyo Los motociclistas Pero en el común Y para mí Era como complicadísimo Que me dijeran Que me dijeran eso Un grupo de mujeres Tienes que estaré en tu casa Pues o sea Tienes en México Hicimos como un homenaje No Yo la conozco a Rose Rox es divina Y ahí nos conocimos Pero no nos volvimos a ver Si te voy Yo conozco a Rose Es una excelente mujer Es una excelente biker Es una maravilla de mujer Es un bombón de niña Esta Rose Bien guerrera Ella hizo un viaje maravilloso Como tú dices Como mototerapia Si Ella Su vida ha sido complicada Muy complicada Muy complicada Y yo le mando un beso Aquí te queremos mucho Rox Te mandamos un abrazo gigante Rox Porque eres muy especial Para nosotros Eres un ejemplo De lo que es una mujer biker Si claro Definitivo Realmente Para mí Ella es Es como La persona que me animó mucho A venir hasta acá Porque ella siempre me escribía Janet no más sufrimiento No más cosas Dale Sal Empieza sin la vida Y aquí en donde estás viviendo ¿Cuál es tu plan futuro? Bueno Acá estoy Hospedada Primero gracias a Dios Y segundo A Víctor Bernal Carrillo Él me contactó por Facebook Y nos conocimos acá Y él me apoyó muchísimo Y estoy quedándome En unos apartamentos Donde está Víctor de la Fuente También muchísimas gracias A Víctor de la Fuente Estoy en un apartamento Ahí solita Gracias a Dios Y se llama Avenida Colonial Valle ¿No? Ahí Como por Patricio Como por Patricio Ahí estoy Y pues a Víctor Bernal Carrillo De verdad Mil bendiciones Por haberme apoyado Por eso Claro Es un super biker Sí Y hoy está en el motocicletas BMW ¿No? Sí BMW Una gran persona Que apoya mucho a los viajeros Y que con Víctor de la Fuente Son realmente Invítalo Me gustaría que lo tuviéramos aquí Esa gente que apoya este tipo de cosas La verdad vale la pena Que la conozcamos Y que vean realmente gente Que apoya Ayuda Y que siempre está aquí Vámonos un corte Regresamos Porque obviamente Todavía tenemos a otra persona Que viene de Colombia Hay mucho que platicar Y no se pierdan Un minutito Voy a platicar Referente a este ratero John Bono Para que ustedes lo conozcan Lo ubiquen Y sepan Que clase de calaña Y de carroña Es ese señor Regresamos Sigue escuchando Rodando por la vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de bikers para bikers Bueno, pues regresamos a su programa Rodando por la Vida Y bueno, presentamos al otro invitado A ver A ver, Leo Nuevamente Pues estoy muy agradecido por la invitación que nos han hecho Pues a Janet y a mí también Pues es una forma también de uno expresar todas las experiencias que ha tenido hasta el momento Y de incentivar a otras personas también a que lo hagan Entonces para mí, verdad, es un gran agradecimiento por estar aquí acompañándolos hoy Y de verdad conocerlos en persona Tanto que uno los escuche hablar Pero bueno, tenerlos así ya frente a frente ya es algo más agradable Bueno, pues muchas gracias ¿Sales de Colombia cuándo? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia, la capital Y yo siempre había tenido como ese pensamiento en común que tenemos todos los motociclistas Que es algún día salir a algún lado, salir a rodar Porque pues todos los motociclistas que yo conozco piensan lo mismo Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no hacer algo de pronto un poco más arriesgado? Yo la verdad no tenía ni idea de rutas Yo no conocía antes de viajar, no conocía a nadie que ya lo haya hecho nada O sea, para mí era algo nuevo y yo pensaba pues que era algo muy arriesgado Y mis amigos a mí me decían, no, pues usted va a viajar Primero tiene que comprarse una moto gigante Tiene que tener dinero, tiene que irse acompañado Porque pues es una locura salir de sus países en motocicleta Pues yo decía, no, está bien, sí, voy a tratar de ahorrar Yo traté de ahorrar, pero no, mis ahorros jamás fueron suficientes No, y yo trabajaba Sí, siempre hacía gastos y yo no podía Y yo tenía una, pues conseguí una moto que es en la que ando Que es pequeña, una cilindrada 160 Y yo dije, no, pues me quiero ir en esa motocicleta Me decían, no, cómo está loco ¿Y hasta dónde va a ir? Y yo decía, hasta dónde me lleve la moto Entonces me decían, no, vea, está solo Con una moto chiquita Y sin dinero, ¿hasta dónde va a llegar? No, usted, máximo, máximo a frontera con Ecuador y ya No, hombre Yo no tenía dinero Hay una gente que nos tocó también hace muchos años conocer Un japonés que andaba dándole la vuelta al mundo En una Honda 90 Es que, exacto En una Honda 90 Y además, digo, fue tan épica esa Esa, esa, esa travesía que hizo este japonés Que empezaron a hacer ciertas pruebas sobre la Honda 90 Y se llegó a la conclusión que era la moto más resistente que había Exacto, ¿no? Para allá hoy De hecho hay muchos viajeros que eran motocicletas Pero, ok, ¿sales de Colombia? Salí de Colombia Me fui hasta Ecuador Llegué hasta la capital que es Quito Y efectivamente me tuve que devolver Y ya pues las personas que me han dicho Se lo dije Es que, no, es que es imposible Me decía, no, es que usted quiere ese dinero ¿Cuánto es? Son más o menos 1.700 kilómetros aproximadamente ¿No? Más o menos No, un poco menos ¿Qué? Por ahí va la cuenta ¿Cuántos? ¿México, Cancún? De Bogotá hasta aquí ¿Hasta aquí? Hasta aquí Para la gente que nos está viendo Que acuden a ustedes Pero aparte es una región serrana O sea, es mucha tierra Sí, pero son 1.700 kilómetros más o menos Para que calculen Ah, 1.350 kilómetros Pues es más o menos de aquí a Mazatlán Más o menos Más o menos, sí Y la cuestión fue que yo me regresé Y me dijeron Se lo dije Es que compres una moto grande Váyase con dinero Váyase acompañado Y yo decía, no, un momento Y yo dije, no, listo Entonces voy a volver a intentarlo Y en la misma moto Volví, me fui Y sin dinero Eso sí Entonces yo dije, bueno Voy a empezar a vender estampitas O stickers, calcas Bueno, en algunos países Le llaman de otras formas Y yo dije Y con eso financió combustible Y salí sin conocer nada Sin tener experiencia, nada Entonces me fui Y ya más adelante Cuando volví a llegar a Ecuador Ahí conocí gente que me decía Venga, usted de dónde viene Y les empecé a hacer los comentarios Y les empecé a vender stickers Y vi que me dio resultado Entonces ahí conocí personas Que eso se volvió una cadena Entonces yo estaba en Quito Me decían, bueno Va para tal ciudad Allá tengo un amigo Allá tengo una familia Allá Y eso se volvió una cadena Una cadena Llegué hasta Perú Y ya tenía algo de dinero Yo decía, oiga, qué bueno Y seguí avanzando Seguí avanzando Seguí avanzando Total, recorrí todo el continente Suramericano Y luego llegué otra vez a Colombia Llegué a Colombia Y yo dije, no, pues Ya eso está muy bueno Ya estaba con ese entusiasmo Y la marca Entonces vuelve y me contacté Y me dice Venga, Leonardo Es que queremos hablar con usted Y entonces fue cuando me empezaron A dar los patrocinios Me dijeron, no, diga Es que esa moto Pues que usted tiene La que está viajando A ellos les gustó Yo lo hice sin ninguna intención Pero a ellos les gustó Mucho las fotos que yo publicaba Con la moto Y me decían Venga, es que le queremos Hacer una propuesta ¿Hasta dónde va a ir? Yo dije, no, yo quiero ir Hasta Estados Unidos Me dijeron, ¿en serio? Si iba a ir solo Y otra vez Yo les dije, sí Pero lo que pasa es que No es la riqueza Que yo tengo en los bolsillos Sino es la capacidad De pensamiento que tengo Y los sueños tan grandes Que los puedo hacer realidad Y no es por la moto No es por el dinero Sino es por la voluntad Y por las ganas De creer en mí mismo Y que es posible Me dijeron, buenísimo Entonces me dieron ciertos apoyos Para yo salir Pude cruzar a Panamá También fue un problema Tremendo Que ya lo vivió Y ella inclusive me asesoró Porque ella ya se había adelantado Y luego ya pues Con México Son 17 países Los que he recorrido 83 mil kilómetros Y estoy muy satisfecho Pero aún queda mucho Por recorrer Porque todavía tengo que llegar A Estados Unidos Y hacer la Ruta 66 Yo quiero hacerte una pregunta Claro Creo que va a ser algo Que le va a llamar Mucho la atención A todos nuestros amigos Todos pasamos por esa etapa Yo le llamo El virus de la moto Cuando compras tu moto El Lexus Todo quieres en la moto Quieres comprar Todos tus accesorios Todo de la moto Y es una Es un virus El que te empieza a engañar Sí Es un vicio Bueno Pero no tienes experiencia No conoces No sabes Nada ¿No? Bueno De ese motociclista De antes de salir por primera vez De Colombia Al motociclista De ahora ¿Cuántos tabúes? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas cosas has roto? ¿Ya has modificado? Bueno Yo creo que son demasiadas Pero las más relevantes La primera y primordial Que es la que todo el mundo me habla Es el si se puede Si se puede No importa si hay dinero Si hay motocicleta Si se puede Ese es un punto bien interesante Aquí hemos tenido varios viajeros Varias que Por ejemplo Ahorita me viene a la mente Nuestra amiga Rebollita aventurera Que ella viaja Igual ¿No? Ella viaja Sin un peso Llega a algún lugar Trabaja Junta un poquito de dinero Llega un ataque de gasolina Se va Y demás O sea Finalmente llegamos A que el espíritu del biker Además de ser aventurero Lo lleva hasta donde su mente Se lo permite Si Y eso es algo Que pocos bikers saben Y sobre todo Bueno yo pienso que Que es importante Yo le digo A las mujeres No estoy diciendo A todo el mundo Salga corriendo Pero las que puedan Cumplir el sueño Y las que vean Que pueden hacer Ese proyecto de vida Pues que lo hagan Ahora Son chicas muy jóvenes Háganlo Góces de eso Hay ciertos sacrificios Si Hablo del mío Yo tuve que dejar De trabajar Lo que estaba haciendo Pero si el ego Hacele que eres un baquetón Trataba de trabajar Yo renuncié Por eso es que Que ves buen baquet Porque tú eres huevón Yo estoy callada Yo estoy callada Para que no dices Que soy yo De trabajo Exacto No los estudios También Los estudios También tuve que cortar Con estudios O sea tuve que dejar Muchas cosas atrás Para poder salir adelante Porque si uno se ata A las cosas que lo tienen En Colombia Bueno Diez mil cosas Pues nunca va a salir Porque lo ideal Es uno dejar Todas esas cosas atrás Para echar para adelante Yo te voy a decir una cosa Y quisiera El comentario va este Que tan importante Si Es un mecánico En sus motos Pues Bueno yo lo veo De esta manera El mecánico El mejor mecánico Que conozco Soy yo mismo Porque yo conozco Mi moto Más que nadie Más sin embargo Pero viste que empezó Desde un principio Bueno Sí Claro Pero es que cuando tú Ruedas esas distancias ¿Sí? Te llegas a compenetrar De tal manera Con la moto Que cualquier cosa Incluso la falta De lubricación En la moto La detectas Exacto Y es que yo aprendí Respondiendo a su pregunta Eso lo aprendí en Paraguay Yo estaba en Ciudad del Este Que es la triple frontera Con Argentina y Brasil Y ahí Se me dañó el pistón Y bueno Esa moto allá No existe Ni en Brasil Ni en Argentina Ni en Paraguay No solamente En Sudamérica Solamente está en Colombia En Perú Y recientemente Llegó a Ecuador Pero yo para allá En Paraguay Nadie conocía nada Y yo pues me vi como ¿Qué hago ahora? Pues tengo que vender la moto Porque ni modo De traer un repuesto De Colombia Y yo dije Oiga no Sí Entonces hablé con la marca La marca me apoyó Me envió el repuesto Hasta donde yo estaba Que también Fueron varios días En los que yo me desesperé Porque no encontraba Qué hacer En una ciudad muy pequeña Y bueno Para mí fue un problema Cuando llegó el repuesto Yo dije Listo ya solucioné Solucioné el repuesto Ahora ¿Quién me lo instala? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces traté De preguntar en varios sitios Y claro Pues me cobraban Pues por el trabajo Pero yo con mis bolsillos vacíos Yo decía No pues entonces Yo mismo voy a ver Qué hago Me metí a YouTube Y empecé a ver tutoriales Y empecé a bajar manuales Y empecé yo mismo A ver cómo era Que funcionaba El sistema del cilindro Del pistón Válvulas Y yo mismo En dos días Pude reparar mi motocicleta Y seguir adelante Y esas son experiencias de vida Que de veras amigos Qué padre Que tenemos la oportunidad De tener esta gente Que las vive Y las comparte con nosotros ¿Eh? Sí La verdad es increíble Fíjense Yo les voy a explicar Una experiencia que tuve Y de una vez Y lo voy a volatinar A este A este Un charratero de mierda Sí, sí, sí Perdón Perdón Pero vale la pena Les voy a explicar una cosa Yo tuve una moto Una Harley Davidson Una Screaming Eagle Que no nada más La conocí yo perfectamente Sino la conocí a varas Porque mucho tiempo Estuvo esa moto Con mi compadre Empezó a fallar Y la llevo A un taller mecánico Con este tipo A ver si tenemos La foto Este Diego Para que la gente Lo empiece a ubicar Y este La llevo Ya sabes Lo primero que me dice No, pues necesito dinero Para esto Para esto Para esto Para esto Dije Primero revisa la moto Güey O sea, primero Porque El tipo Alega Que nunca se le dio Un centavo No Claro que no se le dio Un centavo Ese pinche ratero Mugroso Dije Revisa la moto Y después de que Revises la moto Ahí sí le dice Ya me dices Que se necesita Cuando yo la llevo Era únicamente Para cierta El mantenimiento normal Sus bujías Su cambio de aceite Su filtro Yo no entiendo Que tuvo que hacer Este hijo de su reputa madre Para quitarle los pistones Y abrirle la bomba De aceite Pues ya cuando Me doy cuenta El tipo No nada más Perforó varios Este Sensores Que tuve que comprar En Harley Satellite Y cada sensor Valió 3500 pesos Uy Pero porque era Un Esa Bueno Esa moto Yo ahora la recuerdo Bien Era La Morada ¿No? Sí, claro En esa moto Llegaron nada más Cuatro a México Exacto Esa moto Era un Un avión Güey Era un Screaming Idol Una Un electric Ahí lo tienen Estoy poniendo ahí Las fotos de este hijo De su puta madre Sí, esa moto Y lo estoy boletinando Pero Ahorita llegan varias Pero en esa época Era difícil Muy difícil No, pero espérate No llegamos Este hijo de su chingada madre Para que lo ubiquen Y lo vean Lo ubiquen perfectamente No nada más Se quedó con la moto Seis meses Le desgració Bomba de aceite Le desgració Pistones La hizo pedazos Inclusive por dentro La cosa es que Después En ese Inter Yo le llevo Una motocicleta De pista Sí Le digo Oye güey Pues nada más Lubrica la cadena Y me sale Con que la cadena Este Se la cambió Que le metí Una cadena De 3.500 Pues le dije Ok No te preocupes Voy a ir a Querétaro Regreso y te la pago Me voy a Querétaro Y fíjate Cagadamente Me topo al barras Se rompe la cadena Y sale volando La cadena Pero me pasó A un costado De la cabeza Pues imagínate Una moto de pista De 250 kilómetros Que te pase una cadena De esas por la cabeza Estuvo a punto de nada Iba pasando el barras Y apenas En la orilla ¿Te acuerdas de ese estrés? Yo no llegué Estaba en la orilla Sí Voy se la reclamo Este hijo A este pinche mugroso Era una moto roja Exacto Y sale el güey Con que no Que no la había cagado Que la había cagado Su mecánico Y le había puesto En lugar de ponerle Una cadena de calidad Le metí una cadena De 300 ¿Y entonces Le cobró más? No, no No, espérate Termina Les quito la moto La desarman Y la moto Estaba hecha Pedazos Entonces hablo Con este cabrón Le digo ¿Sabes qué güey? Le chingaste Esto, esto, esto Y esto No quiero broncas Contigo güey Quitémonos de problemas ¿Qué te parece Si marca un precio Porque no te lo voy A regalar cabrón Me lo paga Estamos en paz Me dice Yo te voy a dar Lo reconozco La regué La cagué No debí de haber metido Haberme metido contigo Te voy a dar 20 mil pesos Y estamos a manuscarrar No hay problema Se escondió como rata Y como cobarde que es Se esconde Y ya no lo volví a ver Lo pescó hace poquito Aquí en En este En Nueva Era En una posada Lo pesqué Le puse tres putazos Y lo sacamos a patados Wow Y obviamente Lo boletiné Volveremos a poner el boletín Otra vez Diego Para que la gente lo ubique Ahí lo boletino Es que es un medio Todavía no termino güey Todavía le falta Todo el mundo nos conocemos Espérame Espérame Ahorita Ahorita Comentario Pues que crees Que empiezan a brincar Un chingo de personas A uno le quitó una chamarra No se la pagó A otro le desgració la moto A otro le volvió a desgraciar la moto A otro le volvió a desgraciar la moto Ahí pueden entrar a mi face Que es carlos trejo Guión bajo Casa fantasmas Arroba Me pueden ubicar Ahí está el publicado Ahí está el publicado Que se dio en Presidentes Unidos por México En MC Ahí está boletinado El infeliz este Pues resulta que el cabrón Todo un galancito Iba Hablaba De vez de cuenta Conocía Te conocía a ti Conocía a la esposa Sacaba los teléfonos Y ya estaba galaneando Con todas las esposas Es una pinche ficha El hijo del puto Después de que lo boletino Se le hace muy fácil A este pendejo Subir un boletín Diciendo que yo Quiero un estafador Quiero un ratero Que ya sabes La forma de defenderse Este tipo de engendros Bueno Yo lo que le voy a mandar El mensaje a este tipo Es no te pares En ningún evento Porque Presidentes Unidos De México Te tenemos ubicado Y donde te pares Te vamos a caer O sea Vas a pagar Hasta el último centavo Que has robado Hasta el último centavo Que has robado Y sabemos que tienes Un puesto de plata Del dinero que has robado Y que lo tienes Ahí en Coyoacán Entonces El tipo No te la vas a acabar Donde te agarremos Vas a pagar Entonces Lo dejo muy claro Para que La gente sepa Quien es Donde está Lo ubiquemos Y no se la va a acabar Tienes Tienes todavía Esta semana Para que te presentes En las juntas De Presidentes Unidos Como caballero A solucionar este problema Y a pagarle A todos Los que le has robado Y a todos Los que has ofendido Y lo hago público Porque el tipo Lo quiso hacer público Ahí está público Tú me conoces Sabes que yo No me ando contenta Ay, no puedo decir Algo relacionado Sí, claro Bueno, yo también Quiero decirle A una persona Que por ahora No voy a No voy a mencionar Su nombre Es que mira Te lo voy a decir ¿Por qué? Porque yo regreso A Colombia Y pienso hacerlo legalmente Y cuando se va a hacer legalmente Pues es mejor estar listo Claro Pero a este presidente Del club En Barranquilla Colombia Quiero decirle Que voy a regresar Por mis millones de pesos Que me robó Quiero decirle Que voy a encontrarlo Y que le voy a cobrar Hasta el último peso E engaña a los viajeros En su motoposada Les hace creer Una verdad Que no existe Mientras está todo el día Acostado Vagando y chateando Y robándole la plata A los demás viajeros Diciéndoles Que él es dueño De negocios importantes Y tiene varias motos Y no ha sido capaz De vender Una de sus motos Para entregarme Mis millones Porque este dinero No es suyo Este dinero Es mío Así que Usted Que está ahí Acostado Todo el día Chateando Y esperando A ver a quién Le puede robar Quiero decirle Que me va a devolver Hasta el último peso De mi dinero Te voy a decir algo A mí me gustaría Si van a estar en México La próxima junta De presidentes Es la semana que entra A nosotros Sería para nosotros De verdad Un honor que fueran Que conocieran A todos los motoclubs Que hay en México El Presidentes Unidos De México MC Son diferentes presidentes Somos ya 185 Que nos reunimos Para coordinarnos Para saber A qué eventos vamos Qué eventos no valen la pena Boletinar por ejemplo Este tipo de rateros Como el tal Bono Boletinarlos Y entonces Tratar de sanear De alguna forma El motociclismo Este programa Yo hago la producción Con intención De que haya un foro Como el que acabas De mencionar Donde se le diga A la gente Aguas aquí Aguas aquí Aguas acá Porque cuando no existía Este programa Todo el mundo Se quedaba callado Y esta bola de rateros Como este infeliz Se pone a robar Claro Mientras no haya Alguien que enuncie Que iban las cosas Las cosas van a seguir ocurriendo Lo que pasa es que Ahora hay una ley Que favorece a los pícaros Y dice que Hasta que haya El proceso legal Puedes mencionar Su nombre en público Entonces Para que no quede Anulado tu proceso En México Digamos que en México No Pero nosotros Yo quiero hacer las cosas Por el derecho Para no darle gusto A él Pero este ladrón Se encuentra En la ciudad de Barranquilla Ofreciendo motoposada A los viajeros Y él Es una persona Que solo está esperando A quien A que viajero Le llega Para proponerle negocios Que no existen Que no tiene Y sigue comprando motos A nombre De los demás Son vividores Son vividores Son pinches vividores Pero bueno Bueno aquí Vamos a un corte Vamos a un corte Regresamos Esto es Rodando por la Vida Sigue escuchando Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la Vida Un programa de Bikers Para Bikers Regresamos a su programa Rodando Rodando por la Vida Este Oye que programa tan interesante Pues si pero mira Yo te voy a decir La verdad Y digo esto Va para todos Sobre todo para la gente Que en un momento dado Pues está acostumbrada A andar a salto de mata ¿No? Y andar haciendo cosas Que no debe Independientemente De que hay un karma Y que todo tarde Que temprano Se pague Se paga aquí Si Este Es un medio muy cerrado Muy 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 Vamos muy unido Donde pues haces algo Y olvídate Te va a regresar Y te van a ubicar Si no ahorita En un tiempo Pero los que llevamos Muchos años en esto Mira por ejemplo Ahí tienes el ejemplo Ahorita que te hablan de Rose O sea Rose Y todo el mundo Sabemos quien es Rose Si ¿Me explico? Y tenemos un concepto de ella Maravilloso ¿No? Y le mandamos mil besos Pero fíjate Hasta donde llega El día de mañana Llegará otra persona De tu país Y dice Oye mira Conozco a fuera Pues claro Como no Pero entonces Vamos haciendo una unión Y vamos manteniendo Un respeto El problema era Cuando no existían Los medios Y esta bola de rateros Como tal Bono Era cuando empezaban A robar Y a sacar dinero Lo que tienes Al producto de robo Y sobre todo La gente que es nueva ¿No? Que empieza Porque es la gente Que no sabe Es la gente Que está deseosa De un conocimiento Del expertise De alguien Que lo oriente Que lo lleve Que le enseñe Que salga a rodar Con él Y demás Y es cuando te das cuenta Que te venden Las chamarras De desecho Los cascos Que no tienen La certificación Este Equipo de seguridad Que no funciona Tienes ahí Lo que hice Este fin de semana Diego Por ejemplo Este fin de semana Yo me fui A repartir juguetes A las escuelas rurales Del estado de Puebla Por eso no hicimos El programa El lunes Por eso fue El desajuste De tiempo Pero mira Estos son cosas Que valen la pena Y no porque lo haga yo Sino son cosas Que podemos hacer todo El próximo domingo 15 de enero A las 7 y media De la mañana Nos vamos a reunir Para llevar juguetes A otras comunidades Y estas son las cosas Que valen la pena Claro Es que Pues a lo que veo Este video Es buenísimo Porque el concepto No sé Pues yo hablo De algunos lugares Donde he estado Es que el motociclista Es el vago El que no hace nada El que se despreocupa Y solamente piensa En él y en sus amigos Pero hay una cosa Que también Muy poca gente sabe O sea Realmente Este Hay como que Distintos tipos De motociclistas ¿No? Pero invariablemente No es No es un hobby barato O sea Si cuesta Bueno Depende de la moto También De la moto que sea Hay que traer dinero Es la moto que sea La moto que sea Una 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 Este Una afinación Un cambio de buquilla Lo que sea Cuesta Cuesta ¿No? Entonces No precisamente Somos vagos Es más Digo en el motoclub Llegó a haber gente Que era notario Público En fin Gente que Que tienen Que tienen Un status económico Y demás Y que bueno Simplemente tenemos Un juguete En una edad Que a lo mejor Lo hubiéramos disfrutado Cuando éramos más jóvenes ¿No? Pero Este Pero finalmente De alguna manera No precisamente Es que el motociclista Sea vago Aquí lo que nos afecta Es Que si hay vagos Que roban motos Y que andan delinquiendo En motos Y que roban A los que tienen moto Quería interrumpir Es un momentito Es que en la transmisión En directo Se interrumpió Y es que Es una motoposada Ciudad de Barranquilla Colombia Esta persona Tiene varias motos Compradas Con el dinero Ajeno Y está Dejándolas Las tiene trabajando Como mototaxis Y es una persona Que roba El dinero De los demás Que no se volvió A aparecer No me volvió A contestar Whatsapp No me contesta Me eliminó De todo Me bloqueó De todo Pero voy a ir A cobrarle A pesar de las amenazas De muerte Que he recibido Vía telefónica Entonces pues Quiero decirles Que ese dinerito Está ahí en stand by Mientras yo disfruto Mi viaje Usted siga sufriendo Por quitarle a los demás Lo que no Claro que yo Yo pienso también Que de pronto Eso va en la persona No en la víctima Un ejemplo O sea En el caso mío Si a mí me dicen Venga dale Tengo un negocio Muy bueno Pues puede que sea Interesante Pero también Yo creo que uno También debe ser Un poco malvado ¿Y sabes por qué sucedió? Sucedió porque me encontraba En el momento de depresión En el que había decidido Tontamente Y ya lo cuento Sin ningún tema De vergüenza Había decidido Quitarme la vida Ah caray fuerte Y este hombre Supuestamente Me contactó Para ayudarme Apoyarme Viajó a la ciudad de Bogotá Fue por mis cosas Me acompañó A conducir mi automóvil Él estaba siempre presente Conmigo Y luego empezó A hablar de mí Así mal Y todo Y en ese momento Que yo me encontraba Vulnerable Que pensaba Que en la vida Ya no me iba a importar nada Le presté Bastantes millones de pesos Y su esposa Y él Me engañaron Y yo pues Yo en ese momento No pensaba en nada Para mí la vida Era otra cosa Era diferente Yo no estaba reaccionando A nada Entonces Obviamente pensé Que no iba a seguir En el motociclismo Pensé que iba a botar Ni moto ahí en Honduras Pensé que no iba a volver A la vida Entonces pues yo le entregué El dinero Una vez que le entregué El dinero Me sacó de su casa Me sacó Me sacó con todas mis cosas Y me hizo ir A gastar más dinero Y me hizo Que le trasteara Todo de su casa Porque él Supuestamente Se le inundaba Su casa Me hizo sacar Todo de ahí Y me dejó Sin mi dinero Pero voy a ir Por él De todas maneras Ya estoy repuesta Así que Nos veremos Ahí los juzgados Gente malvada Que se aproveche De la gente inocente Bueno Tenemos Tenemos pocos minutos Ya para terminar Este primer programa 2017 Bueno A nuestros amigos Que estaban Esperándonos Para ver Nuestras transmisiones Les recuerdo Que ya empezamos Les recuerdo También que viene Ya nuestra serie Netflix Es Casados de Enigmas Ya estamos preparando También lo de Cañitas El día 26 de Enero En el Babilonia Jueves 26 de Enero Estaremos tocando Los Casa Y en un evento Una alfombra roja Con gente muy interesante Muy importante Quieren boletos Escríbanos A carlostrejo Guión bajo Casafantasmas Arroba Hotmail.com Para apartarle Sus boletos Si es que desean Acompañarlos Algo más que quieras Comentar Agregar No nada más Me queda pues Agradecer Por la invitación Por las preguntas Y pues Todas las personas Si quieran algún día Que tengan el sueño De viajar Que no se limiten Que lo hagan Que no importa Hacia donde sea O como sea Siempre existe la posibilidad Y lo único que hay que hacer Es creer en sí mismo Y salir para adelante Van a venir dificultades Si todas las que quieran En el caso mío Yo dormí hasta en la calle Pero bueno Son historias que pasan Que son anécdotas De todos los viajeros Ordenan Si son cosas Que se hacen normales Pues las personas Que nunca lo han hecho Van a decir Wow sorprendente Pero uno ya en la ruta Ya eso es normal Y uno conoce Historia de otros viajeros Uno dice Bueno son gajes del oficio Entonces no pasa nada Más sin embargo Son pruebas que siempre están ahí Y siempre pues Uno o se queda O la supera y sigue Entonces anímense Sigan Disfruten Disfruten sus motocicletas No le hagan daño a nadie Y disfruten la vía Muy sanamente Gracias Mi cielo A ver pues Yo lo felicito La verdad es que me quedé sorprendida Sorprendida Por todo lo que están Haciendo Yo en lo que pueda Te voy a ayudar Te voy a apoyar En lo que yo pueda Yo también He padecido Algunas situaciones Parecidas Y bueno pues En lo que necesitas Aquí Cuentas conmigo Yo soy Mala Pineda Un gusto Con placer Bueno Compartir con ustedes Y vamos a empezar esto Esperamos que todo salga bien Soy nueva Soy nueva Mi cielo Bueno yo agradecerles a todos Y mandarle un abrazo Muy especial A Protector by Equipament Que ha sido una marca Que ha creído en mí Desde el principio Desde el día En que yo ni conocía Nada de esto Ni sabía nada Solo tengo dos años De ser motociclista Nunca antes manejé una moto Ni bicicleta Ni nada Pero le agradezco a ellos Porque creyeron en ese momento En mí Y aún siguen creyendo También a motos y accesorios Ahí en Bogotá También por todo su apoyo Muchas gracias A Halifax en su momento Que me estuvo apoyando Gracias A Francisco de Halifax A César de Protector A Hidrographic de Colombia Que le cambió la imagen A mi moto Y ha sido muy llamativa Porque es única En mi ruta En Centroamérica No hay otra como la mía Ni parecida Y a Hidrographic Muchísimas gracias Y quiero decir que A Los Perros Salvajes Es un grupo Que me tendió la mano Y nos tendió la mano En un momento Y la verdad Muchísimas gracias a ellos Los conocí por casualidad En una calle Aquí en México Y se convirtieron En esas personas Que me han acompañado En la ciudad A Perros Salvajes Muchísimas gracias A Pablo y a todos ellos Y a toda la gente En México Y en todos los países Que nos han apoyado No, pues muchísimas gracias Pues nada Aquí Concluyendo un programa más La verdad Creo que hubieron Cosas interesantes Me gustó mucho Esa postura De género Donde estamos Viendo Mujeres que Con responsabilidad Están exigiendo Un respeto Y una equidad Y que están siendo Guerreras En un gremio Que pues es Netamente Masculino Y que digo Gracias a Dios Está cambiando Esa idea Ya Cada vez hay más mujeres Chicas Anímense A subirse A una moto Este No todos Los bikers Son abusivos Don Juanes Y demás La mayoría son hermosos Se van a encontrar Con gente Que les ayude Aquí vamos a estar Boletinando Toda esa escoria Escoria Biker Pero bueno Esa es otra historia Te agradezco Normalmente Les agradezco A cada uno De ustedes Te conoció Un abrazo gigante Que nos deje por fuera Y bueno Yo les deseo Un gran año A todos Un año De muchos éxitos Dios Dios bendiga A todos ustedes Dios bendiga A mis enemigos Pero aún así Chiquen a su madre Dios los veo Gracias Soy Carlos Trejo Servidor Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa De bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico